En las calles de Medellín hace presencia un grupo de niños, niñas y adolescentes afrodescendientes que con sus cámaras fotográficas y discursos transformadores nos cuentan nuevas historias de la ciudad. La producción de contenidos periodísticos y las ganas de generar y difundir conocimientos sobre la historia y el desarrollo de la cultura afro han sido motivos suficientes para que adolescentes como Carolina Ríos le dediquen gran parte de sus días al quehacer de la mini reportería. En mi reportero lo que yo hago es ser un miembro más, me encargo de, pues no me encargo, más que nada llevo a cabo todas las actividades, me relaciono con mis compañeros, si necesitan que grabe grabo, si necesitan que esté frente de la cámara, estoy frente de la cámara. El empoderamiento cultural que puede llegar a tener este proyecto para las personas afrodescendientes les puede ser algo maravilloso, además de también aportar este conocimiento a toda la ciudad de que los afrodescendientes están aquí para aportar su cultura y demostrarles que estamos aquí para hacer algo bueno por la ciudad. Una lideresa natural, amante de la comunicación y apasionada por temas políticos que considera que los logros de las personas de su generación son motivación suficiente para seguir trabajando en su liderazgo. Jóvenes como yo que me demuestran cada día que yo también puedo hacer eso por más que sea pequeña. Lo que más me inspira son los jóvenes de mi edad que a pesar de su cortada están haciendo cosas gigantes por la sociedad en este momento. Esta candidata a la personería del colegio en el que cursa actualmente 11 grado, a sus 15 años de edad, se proyecta como secretaria general de la ONU. Y hoy, desde los mini reporteros, se abre paso para seguir consolidando su historia y aportar al avance del pueblo afrodescendiente. Demostrar que los jóvenes sí somos capaces, porque muchas veces nos subestiman diciendo que como somos jóvenes no entendemos el mundo, como somos jóvenes no tenemos ciertas capacidades. Entonces, demostrarle, empoderar a los jóvenes sobre la educación es lo que más aporta Cimarron a la ciudad. Lo que me gustaría dejarles es ese sueño de que porque sean chiquitos no es que sean menos, que aunque sean pequeños pueden hacer un gran cambio, pueden ser parte de algo súper grande. Darles ese espíritu, darles esa motivación, demostrarles que por más que sean menores de edad, por más que tengan 15 o 7 años, pueden hacer muchas cosas por ellos mismos y por su comunidad. Y es una mujer afrocolombiana quien despierta en los más pequeños esa conciencia sobre las representaciones de las personas afrocolombianas en los medios de comunicación y que por medio de estrategias revolucionarias logra que en ellos se fortalezca su identidad y se conviertan en multiplicadores de saberes desde la radio, la televisión y la prensa. Los aprendí, allá no tienen, cómo usan las cámaras. Desde minireporteros se ayuda a cambiar los imaginarios que se han gestado alrededor de la población NAR porque empiezan los mismos niños, las niñas y los jóvenes a contar las historias. Entonces ellos empiezan a investigar, empiezan a buscar y empiezan ellos a producir contenido, empiezan ellos a decir, bueno, es que la gente piensa esto, pero en realidad la cosa es así. Entonces ellos empiezan a contar y abordar los temas desde una perspectiva diferente, lo que ha permitido que se muestren otras caras, que se muestren otras versiones de lo que realmente somos nosotros, de por qué nuestra situación, pero también nuevas propuestas de cómo podemos mejorar la situación desde la niñez también, no únicamente esperar a crecer, sino que desde la niñez y la juventud también se pueden generar acciones que realizan transformaciones. La reivindicación y el empoderamiento hacen parte de la agenda de esta comunicadora social periodista que cree que el servicio es clave para incidir en las futuras generaciones, darle paso al relevo y permitirles actuar en espacios de poder. Aportamos nuevos liderazgos a la sociedad porque partimos desde el empoderamiento del ser, es decir, que los chicos empiezan a conocer sus habilidades y a potenciarlas, ellos que empiezan a aprender a manejar un micrófono, hablar en público, a manejar su expresión corporal y esto les permite a ellos poder transmitir sus ideas con mayor fuerza y con mayor incidencia a la hora de transmitir un mensaje. Además que también ellos tienen la posibilidad de practicar, de conversar con otras personas que también han hecho liderazgos en las diferentes comunas de Medellín y eso les ayuda a ellos a conocer y a mirar que realmente sí se puede hacer un cambio. Esta sin duda es una nueva generación de líderes y lideresas que están cambiando las narrativas de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera que habita el territorio nacional para enseñar los matices que esta alberga y catapultar su historia ante el mundo. Se genera esta posibilidad de que se pueda acceder a los medios de comunicación, a generar una noticia, a contar una historia, a generar un artículo, a visibilizar lo que nosotros somos, nuestro sentir, a contar realmente cuáles son nuestras vivencias, cuáles son nuestros valores culturales desde lo que nosotros realmente nos identificamos y como nosotros realmente nos vemos. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental a la hora de reforzar la identidad de los niños, niñas y jóvenes afrodescendientes porque a través de ellos, ellos pueden hacerse un imaginario, pueden reforzar o no su identidad, pero que también ellos pueden ser estos agentes de cambio, que ellos pueden también contar nuevas historias, transmitir sus mensajes de una manera como realmente ellos se sienten identificados, esto ayuda a que ellos se empoderen, a que ellos se sientan orgullosos de su cultura. Las W del periodismo, el análisis con rigurosidad, la audacia y la reflexión hacen parte del oficio de estos mini reporteros que con sus grandes historias hacen eco. ¡Viva el video! ¡Viva el video! ¡Viva el video!